Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador, está revolucionando la política de su país. Ha decidido, a través de la fuerza política que él dirige, presentar un proyecto de ley para que se lleven a cabo reformas constitucionales que le permitan al pueblo salvadoreño decidir al segundo año de gobierno de cualquier mandatario, incluyendo él, si es que el presidente está haciendo bien su trabajo o es que mejor se vaya para su casa. Por supuesto, esto ha puesto de nervios completos aquellos que pretenden no solo ponerse a cualquier iniciativa de Bukele, sino que sueñan en algún momento reemplazarle. Dicen, no, ¿cómo es posible? Por supuesto, Bukele ha dicho, esta es una posibilidad que tendremos que aplicar para darle oportunidad al pueblo de participar de manera directa en la política de nuestro país. Ya no nos centraremos en esa democracia representativa, que en realidad de representativa más bien es media distorsionada, más bien que directamente la gente vaya y plebiscitariamente decida si es que confían o no en el presidente para que continúe su mandato. De hecho, al reflexionar esto, Félix Ulloa, que es el vicepresidente que lleva a cabo este proceso hecho, a ver, en el 2000, cuando, por ejemplo, se decidió dolarizar nuestra economía, para bien o para mal, el pueblo tenía el derecho de opinar, pero no simplemente aplicaron las medidas y punto, ¿por qué no darle el derecho al pueblo salvadoreño de decir sí, no? Voz de la Patria Grande Cambios a la Vista Poco después de convertirse en realidad la ley Bitcoin e impulsar la nueva ley del agua, el gobierno salvadoreño, de la mano de Nayib Bukele, busca más cambios en el país centroamericano. A través del vicepresidente Félix Ulloa, han anunciado una agenda de reformas constitucionales, una de las más llamativas. La medida que permitirá que la población pueda decidir sobre sus gobernantes en pleno ejercicio de sus funciones. Estamos hablando de la revocatoria de mandato presidencial. La intención del gobierno de Bukele es impulsar el empoderamiento ciudadano. Su plan es que el tiempo de mandato del presidente pase de cinco a seis años. Pero ojo, el condicionante será un plebiscito. Sí, una consulta popular que permita al pueblo decidir si ratifica o no al presidente de turno, al término de sus dos primeros años de mandato. Nuestro objetivo es empoderar a los ciudadanos, aclaró el vicepresidente Ulloa, quien también añadió que con esta medida la ciudadanía podrá expresarse directamente sobre grandes temas. No hay que tenerle miedo al referéndum, mencionó el vicepresidente tratando de bajarle revoluciones al caso. Sobre todo, ante los más escépticos. Hay que dar mecanismos al pueblo para que se manifieste democráticamente, señaló Ulloa. Sin embargo, esto no ha sido bien tomado por la cúpula neoliberal salvadoreña. Y es que a pesar de las explicaciones de Ulloa, la derecha continúa tratando de desestimar las propuestas de Bukele. El mandato es cuando un funcionario está desempeñando su función, valer la redundancia, y no es del agrado de los que lo eligieron, se le puede presentar en una consulta popular la posibilidad de retirarlo del cargo. Un plan bien pensado. La idea de Nayib Bukele de reconfigurar la Carta Magna Salvadoreña no es algo reciente. Es una idea que ha estado en la mesa desde agosto del 2020. El siguiente paso a recorrer para el gobierno salvadoreño es presentar la formulación preliminar el próximo 10 de julio. Luego de ello, el 15 de septiembre será mostrado de manera oficial, bajo la dirección del vicepresidente Ulloa. Como era de esperarse, esta propuesta no ha sido bien tomada por la derecha conservadora, que, como todos los proyectos de Bukele, ha pegado el grito al cielo tratando de deslegitimizar al presidente de El Salvador. Ulloa respondió fuerte y claro a los opositores descartando las acusaciones sobre Bukele y un supuesto interés de atornillarse en el poder. Esa nunca fue la intención, aseguró el vicepresidente salvadoreño. Por otro lado, René Hernández Valiente, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señaló que lo más importante es cómo se comporta la administración pública, esto tildando de innecesaria la reforma. Sin embargo, las palabras de Hernández Valiente no han sido las únicas en contra de esta reforma constitucional. Y es que existe un grupo que se muestra como opositor al actual gobierno, pero que responde a la agenda de la potencia del norte. ¿De quiénes se trata? Vamos a ello. Esta propuesta de Nayib Bukele en El Salvador ha generado las respuestas más bizarras, por utilizar un término, de los neoliberales de esta nación centroamericana. Uno de ellos, por ejemplo, quien fuera magistrado de la Corte Suprema, el señor René Hernández Valiente, ha dicho, no, 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 está distorsionando el sentido popular. Aquí más bien que él se dedique a administrar bien la gestión. Está bien, eso no lo quita nadie, pero ¿por qué? ¿Por qué quitarle el derecho al pueblo de El Salvador a decidir quién? Si el presidente que eligieron es bueno, pues que siga, y si no, pues que se va a su casa. Porque una de las cosas que me ha llamado más la atención es que las ONGs que reciben dinero de Washington para oponerse a Bukele lo han culpado de dictador precisamente por impulsar una norma de este tipo. La verdad que yo no entiendo. ¿Qué dictador pone una ley para que, si es que el pueblo no lo quiere, se vaya? No se entiende que más bien los dictadores juegan a generar todo un andamiaje jurídico para quedarse un periodo y otro y otro. ¿Se entiende, no? Hay interpretaciones propias de cada quien, pero se entiende pues que el dictador busca la manera de quedarse y no de exponerse a la evaluación del pueblo. ¿Qué les pasa, amigos neoliberales? Creo que andar cerca de Mario Vargas Llosa les está afectando la cesera. Se les está secando el coco. Ya no tienen ideas frescas. Bueno, ideas frescas las perdieron hace mucho tiempo. Que ustedes son unos frescos es otra cosa. En fin, así van las cosas con Ayid Bukele. La cúpula neoliberal, desesperada por recuperar el poder en El Salvador, ha agotado sus esfuerzos en tratar de convencer a los salvadoreños de ponerse en contra del gobierno de Bukele. Idea que ha fracasado de manera ruidosa. Sin embargo, un bloque ha tratado de encabezar esta postura y no nos referimos a ARENA. Hablamos de Resistencia Ciudadana, grupo OLGero que reúne a 10 sociedades civiles que califican a Bukele como un dictador. De hecho, han organizado convocatorias para maquinar contra el mandatario salvadoreño. A una de estas reuniones asistió Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en los Estados Unidos. Vivimos la peor crisis política del siglo XXI, aseguró en una de las reuniones el neoliberal. ¿Acaso ya se olvidó de cuando los partidos tradicionales se turnaban el poder cada periodo? El ex embajador también extendió su preocupación por las relaciones internacionales de El Salvador y la potencia del norte al mencionar que pelearse con Washington es lo peor que puede pasar. Además, recalcó que esto es un absurdo y va a ser muy grave. A referirse a las diferencias entre Bukele y la administración de Biden. Esto no lo va a arreglar al aliarse con China, señaló Zamora, el supuesto izquierdista. Sin embargo, esto no distrae a Nayib Bukele, ni tampoco a Félix Ulloa, quienes continúan con una idea en mente, impulsar la ley de revocatoria para que los salvadoreños puedan juzgar a sus propios gobernantes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skama, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.